El emotivo mensaje de María Teresa Campos a Jorge Javier Vázquez tras su salida del hospital María Teresa Campos ha querido animar a Jorge Javier Vázquez tras su salida del hospital por sufrir un ictus. Jorge Javier Vázquez salía este viernes, 22 de marzo del hospital en el que ha estado una semana ingresado tras haber sufrido una hemorragia cerebral y un ictus. Después de haber superado positivamente la intervención a la que fue sometido, el catalán pudo dejar el centro de salud y volver a su hogar, donde deberá seguir con el proceso de rehabilitación que inició en el centro médico. Es por ello que en Sálvame se le dedicaron varios vídeos para poder transmitirle el gran apoyo que amigos y compañeros ante este momento tan complicado. Una de las protagonistas de estas imágenes fue María Teresa Campos. La reconocida periodista, que sufrió un ictus dos años atrás, quiso lanzar un bonito mensaje a su compañero. Yo por experiencia sé que no se olvida. Tiene que tirar hacia adelante sabiendo que, como me pasó a mí, lo que ha tenido es un gran lujo de la vida, afirmó la malagueña, que además no dudó en mandar públicamente un mensaje lleno de cariño hacia Jorge, eres un monstruo y te quiero mucho. Aunque la veterana profesional lanzó este mensaje en público, contó que también había charlado con Vázquez en privado, le he visto muy fuerte, muy bien. La presentadora recordó además que a mí me dio un ictus, lo cogí a tiempo también, y mi vida ha seguido absolutamente normal, eso es una cosa que si pasa y no te pasa nada, pues bueno. Por último, Campos explicó que por su propia experiencia le ha recomendado que descansase mucho y que se olvidase de todo lo que no sea él, algo que parece que el catalán seguirá a rajatabla ya que por ahora estará un mes de reposo absoluto, razón por la que ha tenido que abandonar las labores de conducción del Riala TGH Duo en Telecinco. Jorge Javier, muy agradecido. Muchos han sido los que se han preocupado por el estado de salud de Jorge Javier. Por ello, el presentador ha querido agradecer todas las muestras de apoyo recibidas. Esto lo ha hecho a través de las redes sociales y de su intervención en televisión. Este viernes, 22 de marzo, un equipo del formato le acompañó a su hogar, momento que Vázquez aprovechó para intentar devolver el cariño recibido y confesar lo mucho que le ha afectado todo lo sucedido, llegando incluso a impedirle ver la pequeña pantalla. Si enciendo la tele, me pongo a llorar. Cuando hablan de ti, te da mucho apuro, os quiero muchísimo y que me espera una recuperación tranquila. Muchas gracias por todos los ánimos.